Voy a salir y ahora hemos visto una SQL Injection, pero es que ahora mismo vamos a ver un Crossite Request Forgery que básicamente eso es que yo puedo generar un pequeño link, un enlace, en tal forma que si alguien que esté dentro de la web registrado hace clic en ese enlace, puedo conseguir que ocurra algo, que por ejemplo se le llegue a cambiar su contraseña por ejemplo, que es lo que vamos a hacer hoy, entonces voy aquí a salir, voy a salir y bueno pues voy a ser otra vez pingüino contraseña, uy perdón, contraseña, 123, 123, 123, mira fijaros lo que ocurre, si yo por ejemplo aquí doy en Change Password fijaros que aquí ya hay un fallo de seguridad bien chungo, aquí pone Uldate Password, Password and Confirm Password aquí lo que debería haber sería un pequeño input aquí al principio y que diga Last Password, o sea bueno ocurre en Password la que yo tengo actual, pero claro si yo puedo cambiar una Password sin dar mi contraseña antigua es que aquí hay un fallo también de seguridad bastante chungo, claro exacto, Password Actual en cuanto no hay el panel de Password Actual es que cuidado que aquí algo falla, entonces efectivamente falla algo ¿qué falla? pues claro que primero ocurre esto y que segundo yo con un simple enlace por ejemplo yo aquí pongo 123, 123 por ejemplo voy a cambiar, bueno nueva contraseña, le doy a Submit y ya está, contraseña cambiada, ¿veis? súper sencillo, yo con un clic ya se me cambia mi contraseña ese form parece de los que mi profesor de DevWeb hace, sí, sí, la verdad que es muy cutre pero aún así esto yo creo que existe dentro de sitios que son reales, esto es típico lo que pasa que bueno, a ver, obviamente son webs pues poco grandes o poco así famosas obviamente esto en Facebook pues obviamente esto pues no ocurre, pero en páginas web que hace pues un junior o empresas pequeñas o dentro de sitios en local pues ocurre mucho esto, pero bueno la verdad que es chunguillo entonces ¿qué pasa aquí? pues veréis que voy a abrirme Bursuit, voy a abrirme Bursuit para interceptar esta petición y yo quiero ver cómo es el link que se llega a generar para poder cambiar una contraseña porque claro, si yo con un clic puedo hacer que se me cambie mi propia contraseña también puedo generar un link para que se le cambie su contraseña a cualquier usuario registrado dentro de esta página web entonces eso es lo que yo voy a hacer ahora mismo, ocurrió en Discord hace poco pero otro tipo parecido esto mismo, lo de la cross-site request foyeri, porque será chungo, si eso pasa eso, madre mía, cuidado, pues bueno, vamos a ver lo primero, yo aquí tengo Bursuit, si quiero correr Bursuit para poder interceptar una petición web primero debo pues abrirlo y luego dentro de navegador Firefox pues debo hacer lo siguiente espera a ver, ahora, debo ir pues aquí, ajustes, bueno, settings, vamos abajo del todo vamos aquí abajo del todo, vamos a settings y manual proxy configuration y ponemos esto 127.001 por el puerto 8080, porque Bursuit corre en nuestro localhost por el puerto 8080 o sea, el puerto 8080, que Bursuit es esto entonces, fijaros que dentro de la parte de options, Bursuit está corriendo pues aquí, justo, exactamente igual entonces, claro, yo debo pues indicarle al navegador Firefox, en este caso, que quiero que el tráfico que primero que lo envíe a Bursuit, y luego ya en Bursuit, pues yo ya ando pues investigando o cambiando cosillas o manipulando cosillas, ¿no? es lo interesante de Bursuit, la verdad que Bursuit es una maravilla, eh, Bursuit, cuidado disculpen, entonces, lo que voy a hacer aquí, pues va a ser interceptar, lo primero, vamos a ir aquí le voy a dar a change password, y yo quiero ver como se va a tramitar por detrás la petición de cambiar la contraseña, es decir, vamos a activar la interceptación, intercept is on y entonces ahora mismo, por ejemplo, voy a cambiármela, voy a poner, por ejemplo, de contraseña pepino, pepino va a ser mi nueva contraseña, eh, espero que no haya ningún problema, eh es una contraseña bien seria y bien respetable entonces, si yo pongo esta password y tengo Bursuit escuchando, fijaros, le doy, uy, hostia que raro, Bursuit no se me activó, aquí ocurrió algo, a ver, a ver, déjame, si, si, parece que no me está funcionando, Bursuit, no me está funcionando, uy, 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 a ver, cuidado con la password pepino, deja esa casa, ya, es que es una, puf, la verdad que chunga, eh, a lo mejor, el diseñador Rogyu, yo creo que esa no, no la tiene, eh, pepino, yo creo que no, aquí algo pasó, que no, no sé por qué, Bursuit no me está funcionando, no me la, a ver, voy a quitar Bursuit, voy a refrescar la, la página, activo Bursuit, vale, algo está fallando aquí, a ver, si no tengo, tengo plan B, eh, con Bursuit, eh, pero, sí, sí, algo está fallando aquí, bueno, cuando, cuando esto pase, espera un segundo, déjame mirar, activé, ah, claro, es que, ja, madre mía, soy un poco retrasado, eh, se me olvidó activar la opción manual, pero sí configuréis, obviamente, esto es un paso imprescindible, ya está, ahora está activado, ahora ya sí que Bursuit debería funcionar, entonces, lo voy a poner, bueno, está interceptando, bueno, quito la interceptación, entro dentro de exchange password, por ejemplo, eso, pepino, eh, pepino, bueno, pepino, un, dos, tres, voy a poner ahora, la, la nueva contraseña, claro, exacto, sí, sí, justo, Chris, fue el fallo que tuve, nada, ahora, intercepto y son, todo está correcto, cambiamos la contraseña y Bursuit intercepta la petición, entonces, eh, Bursuit es de pago y por desgracia si no pagas, yo creo que te, bueno, no, a ver, es de pago opcional, eh, porque por ejemplo, yo utilizo la opción free, que es la opción de esta, en, en Community Edition, en esta edición es todo free y funciona muy bien, es completo, eh, home, luego ya si quieres utilizar cosas ya super pro, puedes pagar, pero bueno, para hacer estas cosas es todo gratis, eh, la verdad que, y para mí, vamos, de, de sobra totalmente, eh, con lo que ya es, entonces, bueno, fijaros, en password, pepino, un, dos, tres, confirm password, pepino, un, dos, tres, ¿qué pasa? Que yo quiero, eh, obtener un link, un link por el cual si yo accedo a ese link, es como si se me cambia la contraseña, yo quiero obtener eso, para luego, pues, ese link, enviar a cualquier usuario que esté registrado dentro de esta web, y poder cambiarle su contraseña, y, y bueno, pues así, de esta forma, se llegaría a acontecer un cross-site request forgery, bien, como hago esto, pues, fijaros, eh, básicamente, eh, en peticiones HTTP, se pueden llegar a tramitar, o por post, o por get, cuando vemos que está en post, y no veo nada interesante, pues, lo suyo sería cambiarlo a get, entonces, vamos a darle aquí, change request method, y se va a cambiar a get, efectivamente, entonces, ahora, estamos en get, y fijaros que yo estoy viendo, en texto claro, un link, change pass, password, un, dos, tres, confirm password, un, dos, tres, es decir, tengo un enlace, que si yo entro en este enlace, se me va a cambiar la contraseña, entonces, mira, fijaros, eh, vamos a copiar esto, bueno, eh, enviamos la petición así sin más, dejamos, eh, eh, bursuit, vamos a quedarle, eh, fijaros, voy aquí, y pego esta petición que acabo de obtener de bursuit, aquí arriba, aquí arriba, y entonces, ahora mismo tengo, vale, tengo dentro de esta IP, la orden de cambiar la password, y poner pepino, un, dos, tres, y bueno, confirmar pepino, un, dos, tres, vamos ahora aquí a poner pepino, un, dos, tres, cuatro, cinco, y pepino, uno, dos, tres, cuatro, cinco, que va a pasar, que yo con este sencillo enlace, únicamente con ejecutar este enlace, mi contraseña se va a cambiar, entonces, hago esto, y mi contraseña se cambió, entonces, voy a salir ahora mismo, pongo, eh, pingüino, y pongo pepino, pepino, un, dos, tres, cuatro, cinco, y mi contraseña ya se actualizó, estoy dentro, esto es un cagadón dentro de la página web, eh, aunque eso es porque la ruta acepta el método GET, si dijeran el fondo de la ruta que solo emite POS, aunque le manden un GET, no lo aceptarían, pues puro POS, no, claro, claro, obviamente, a ver, digamos que esto, eh, es posible hacerlo porque esta web está, está fatal hecha, si no, claro, obviamente es el impiable, pero bueno, esto ocurre, hay webs que están, pues, mal hechas, y oye, si, si yo llego, pues, a encontrar esto, pues bueno, puedo aprovecharlo, entonces, ya tenemos el link para cambiar la contraseña, yo aquí, bueno, podría otra vez ejecutarlo, mira, yo aquí puedo hacer esto, puedo hacer igual, pero en vez de poner, pues eso, un, dos, tres, bueno, ahora venga, pues quiero poner pepino, un, dos, tres, pues lo ejecuto, y ahora tengo otra vez contraseña actualizada, esto es un cagadón, normalmente para este tipo de ataques necesitas que la persona esté logueada, exacto, exacto, bueno, claro, claro, obviamente, el objetivo va a ser aquí que fijaros, tenemos un panel de contact us, de contactar, yo aquí puedo, pues, enviarle este link a algún usuario, y con que un usuario haga clic en mi enlace chungo, pues claro, su password se va a cambiar, se va a cambiar, claro, en este caso, claro, claro, obviamente yo estoy dentro, porque yo he creado una cuenta, claro, he creado una cuenta, de manera legal, hasta ahora, o sea, no llegué a hackear nada, pero claro, estoy ya dentro de la web, entonces yo puedo, pues, generar este enlace, que es lo que acabo de hacer ahora mismo, y enviárselo a cualquier usuario que esté registrado, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora mismo? Pues, mira, vamos aquí, contact us, tenemos, mira, parece que vamos a mandarle esto a un tal Tyler, y ahora digo aquí, hola, haz clic en este enlace, mira, y lo pegamos, bueno, primero hay que poner 10, 10, 10, 97, 10, 10, 97, o sea, change password, bueno, no, perdón, y http, joder, http, puntos barrita, barrita, así, ¿no? Diría que sí, entonces, si yo envío esto, por ejemplo, en este caso, a Tyler, si Tyler hace clic en este enlace, como a mí ya me ocurrió, su contraseña se le va a cambiar, y claro, se le va a cambiar por la contraseña de pepino123, que es contraseña guay, ¿eh? Pero yo esta vez voy a poner otra, vamos a poner pepino, pepino, pepino1, venga, pepino1, nada más, pepino1, y venga, pepino1, por si acaso hay algún error y llega, pues, a interferir con mi password, porque yo tengo una que es igual, entonces, claro, a lo mejor, alta ingeniería social, sí, sí, la verdad, haz clic en este enlace para ganar 50 bitcoins, yo creo que así hace clic seguro, ¿eh? No cabe duda, no tengo dudas, no, o sea, ¿cómo era la frase, no? Joder, bueno, no me acuerdo igual, imagínate el admin deseo viendo las peticiones tan rascolas para el buen pepino, sí, sí, la verdad que sí, y que luego encima que llegue a hacer un clic, o sea, que haga clic y todo y que se le ha cambiado su password, admin, tengo problema al hogar, ¿puedes mirarme la cuenta? Le dejo un manteazo, también, también, exactamente, y el pobre, pues, ahí entrando, ahí, ¿no? Pues, nada, ¿qué va a pasar ahora? Pues que yo voy a enviarle esto, y claro, lo que va a pasar es que si llega a hacer clic, su password se va a cambiar, entonces, bueno, yo creo que está todo bien, contraseña pepino1, pum, se la enviamos, mensaje enviado, mensaje enviado, entonces, ahora mismo, lo que habría que hacer, bueno, dentro de un entorno real, sería esperar a que el pobre, usó lo Tyler, que vea este enlace y que haga clic, a lo mejor, bueno, pueda tardar un día, podría tardar una hora, entonces, bueno, pues yo ahora mismo, en lo que tarda Tyler en hacer un clic, vamos a esperar, no, es broma, obviamente, ya habré hecho clic porque estamos dentro de HatDeVox, ¿no? Para ese tema, solo pon puras letras y números, así se camufla un poco más el link, no, incluso, también, por poder, podríamos utilizar un sencillo acortador de enlaces, ¿eh? O sea, sería lo ideal, mira, por ejemplo, si yo aquí pongo, yo qué sé, pues, Kutli, creo que se llama, esto es un acortador de enlaces, yo creo que, bueno, pues, en estos casos, haciendo esto, también podría funcionar, mira, por ejemplo, pegamos aquí el link, pondría, bueno, pues, la IP de la máquina víctima, mira, bueno, bueno, Samor se pone y podríamos, pues, eso, camuflar un poquito mejor este link, ¿no? Pero, bueno, en este caso, pues, bueno, no hace falta porque estamos dentro de un entorno controlado, entonces, bueno, obviamente, pues, es normal, ¿no? Bueno, perfecto, chicos, vale, muy bien, entonces, ahora mismo, lo único que me haría falta, hombre, tú pone Google Confirm Store y que seguro, sí, también, también, estará bueno poner eso, Desmond, sí, sí, igual hay una tool para disfrazar el enlace, pues, en Kali Linux debería haber, ahora mismo, la verdad, que no caigo, pero, bueno, como mínimo, eso, se pone un sencillo acortador de enlaces y pista, y ya está, y se cambia todo. Entonces, bueno, ¿en qué parte íbamos, chicos? Ah, bueno, sí, estábamos esperando a que Tyler haga clic, que, bueno, con esta chapa que os he saltado, yo creo que ya hizo clic de sobra, vamos. Bueno, hostia, pero, ¿qué clave habíamos puesto a Tyler? Pingüino 1 creo que había sido, ¿eh? Bueno, mira, si yo aquí pongo Tyler y ahora pongo pingüino 1, yo creo que ya su contraseña habrá sido cambiada, a ver. Vale, parece que no. No, pingüino no, pepino, perdón, pepino 1 había puesto. Pepino 1, y, mira, besties, contraseña de Tyler cambiada, porque Tyler hizo clic a mi enlace, sí, pepino era la contraseña. He puesto pingüino de contraseña, no sé por qué. Pepino, pepino, pepino es la password ahí, súper guay. Pues, estamos ya adentro, chicos. Deja que he subido la password y se haquea a sí mismos, la verdad que, que hostia, súper cutre ese. Se me había olvidado mi, mi, mi propia contraseña. Nada, pues ya estamos aquí, fijaros que somos el usuario de Tyler. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque aquí se acontece una cross-site request forgery.